No tanto, la neta, pero estaba chido, o sea, estaba bien, se pagaba bien, sí, se pagaba bien, y lo mejor es que se llama Save the Children, entonces literalmente ayudan a los niños, y está chida porque es internacional, entonces como que hay posibilidades, pero pues ya terminó el contrato, y ahorita ya estamos en vivo, y yo soy Magaña, esto es Cámara Acción, hola. Buenas, 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 ahorita se va a unir Migue, eso creo, al menos eso nos dijo, y pues esta semana lo hicimos un día después, pero porque fue año nuevo, ayer apenas es 3 de diciembre, y pues feliz año nuevo a todos, y ya, esto es Cámara Acción, un podcast dedicado al cine, series, videojuegos, que pasa en vivo todos los sábados, comúnmente, Sí, es los sábados, ¿hoy es domingo? Sí, todos los sábados, a las 8 de la noche, este, y pues me presento, yo soy César Cortés Magaña, me pueden encontrar como Cortés Maga en Twitter, Cortés Maga me interesa en Twitter, que es ahorita donde estoy un poquito más activo, he estado viendo y compartiendo noticias, y pues estoy con Chora, así que les presento a Chora. Bueno, estoy con Chora, estoy con José Chora en todos lados, y pues nada, vamos a empezar. Va, pues vamos a empezar como siempre, este podcast, recuerden que pueden compartirlo, pueden comentar lo que ustedes gusten, este, hablamos básicamente de cine, de cine, series y videojuegos, entretenimiento en general, si tienen algo que recomendar, algo que vieron esta semana, podemos hablar de eso sin problema, te parece que hablemos de Soul con spoilers hasta que llegue Migue, y también le preguntamos si vio Wonder Woman, que es de las últimas películas que salieron, y por lo mientras empezamos con lo demás que vimos nosotros, va, si quieres empiezas tú. Va, ¿Quieres empiezas yo? Sí, por favor. Ah, esta semana vi Succession, es una, es una, es una, a mí, aquerosamente rica, pero, a creer que le darse clima, incluso más, se supone que el padre es dueño como una, Karen, de, seis, no, tienes cinco hijos, son Tom, no, tienes cinco hijos, son Connor, que, Amanda, Roman, y, y, el chiste, es que esta familia, está luchando, porque el padre se va a retirar de esa compañía, o eso planeaba, pero todos tienen sus intereses en esa compañía, uno quiere ser el que sube a ver, los demás quieren seguir siendo parte de esto, porque al final es algo que los beneficia, pero la serie es muy buena, es si te gusta el estilo de como de suits, de personas ricas resolviendo problemas, y que a veces no les sale bien, es algo más, más o menos, y también si te gusta el estilo de cámara como de, de office, o como familia moderna, que a veces hacen zoom o cámara en mano, también tiene todo. Como tipo documental. Pero sí, ándale, documental, sí, pero básicamente trata de ser una familia rica, que quiere el poder, y quiere mantener su dinero, y lo gracioso de esto, que a veces se convierte en una comedia, pero con drama, con tragedia. Y creo que ya es todo. Algo importante de esta serie es que va muy lento, no empieza de golpe con otras series, que es el primer capítulo de Teatrapa, sino que tienes que tener un montón de paciencia por todos los capítulos, porque en cada capítulo va avanzando cada vez más, y más se pone más interesante. Entonces, si tragas las primeras tres horas de los tres capítulos, ya todo empieza a ponerte mucho mejor. Pero sí, es una serie bastante lenta. Cool. Cool, 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 ¿Sabes cómo me suena? Bueno, es que dices que es, no la he visto. Lo que acabo de ver es que es una serie que está en Amazon, es de HBO. Bueno, también está en HBO, obviamente. HBO es una serie súper buena. no la he visto, la voy a ver, pero me suena mucho como esta serie que se llama Arrested Development, pero sin tanta comedia. Arrested Development es una serie igual de millonarios, teniendo sus problemas. Es de una familia multimillonaria que perdió todo el sustento porque metieron a la casa, arrestaron al jefe de la familia, y pues se la tienen que ver como en problemas, pero de millonarios, ¿no? Pero es una comedia, o sea, súper cabrona, o sea, es pura comedia esa. Y esta me imagino que es como comedia combinada con drama. Es más drama que comedia. Digo, es como Sue, que a veces tiene momentos de comedia, pero casi no. La risa está en ver como las personas le salen su carne. Hacen algo, y más bien algo, lo hace y ni siquiera le salen. Entonces es lo chistoso. Ver como gente rica quiere algo y no lo cumple. Claro. Entendemos. ¿Qué onda, Miguel? ¿Ya llegaste? Estábamos hablando de Succession, una serie de Amazon. Bueno, de HBO, pero la encuentras en Amazon. ¿La has visto? No, no la he visto. No te preocupes. Pues va. Me trabe. Sí, yo también, de hecho. Es que creo que es el internet, de lo que se está fallando ahorita. No sé qué está pasando. Bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí. Sí, yo sí. Sí, yo. Ok, entonces, entonces ya, creo que se ha regresado. No sé qué onda, este, pues yo no la he visto, te digo, pero la voy a ver, se ve buena, se ve buena, se me hace igual como Sweets, básicamente. Que Sweets no tiene mucho que la vi, no la vi completa, la estaba viendo mi suegro, y por ahí, pues medio vi algunos capítulos, pero sí me interesó en algo. Sí, yo se vi todas las temporadas de Sweets, pero esta serie es mucho más, mucho más lenta, porque desde el primer capítulo de Sweets, empieza lo interesante que es que, ¿cómo se llama el que no es abogado? ¿El que hacía los exámenes en Harvard, que era súper inteligente? Ajá. No me acuerdo cómo se llama. Al cuando lo meten a la cárcel, ¿no? Ajá, cuando lo están persiguiendo, eso es lo interesante. Aquí en Sweets no pasa nada, todo va muy, muy lento, y son capítulos muy largos. Pero sí, si le tienes paciencia, se va a poner bueno. Ajá. Cool, cool, entiendo, entiendo. Pues yo vi una serie, sigo yo, rápido, y ahorita seguimos con Migue. Y dime, Migue, ¿viste Soul? Para que hablemos bien. Sí, ya la vi, la vi dos veces. Y, bueno, ahorita hablamos de esa. Una película. Va, 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 va. Ahorita, ahorita, espera, va. A mí se ha visto una película buenísima, pero ahorita hablamos de ella. Ahorita, con spoilers y todo. Sí, 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 sí. Pero ahorita, ahorita hablamos de ella. Este, mientras déjenme, hablo de una peli, este, que vi justamente, no, no es una peli, es una serie documental, que, este, se llama, ¿cómo se llama? Fórmula 1, Drive to Survive, Conducir para sobrevivir, y, básicamente, es un documental de los Fórmula 1 y de cómo... Sip, me sacó a mí. Sí, sí, está fallando mucho la internet, no sé qué pedo. Bueno, a ver si, a ver si se puede, si no, ahorita vemos cómo la hacemos. Vi Fórmula 1, que es, este, una serie documental, sobre Fórmula 1, básicamente, sobre las carreras y los, y los automovilistas, eh, los corredores, y sobre el equipo como tal, y todos los patrocinios. Está muy chingona, manejan mucho el sentido económico, de todo lo que invierte. No me escuchan. No, yo sí que escucho. Ok. Es que sí se trabó hace rato, pero como que todos vamos desfasados, no sé qué pedo. Si no, ahorita, lo reiniciamos, en todo caso. A ver, eh, es una serie de Netflix, original, este, el reparto, pues, básicamente, son los corredores, que entre ellos está Luis Hamilton, Daniel Ricardo, Sebastián Belto, que son así, o sea, corredores de Italia, de Estados Unidos, de Francia, este, sale, hay un capítulo específico de México, del corredor de aquí de México, que es este, Alberto Gués, creo que se llama, este, pero, eh, lo que más me interesó de esta serie, es, eh, todo el dinero que se maneja. O sea, literalmente, de los primeros capítulos dicen, si tú no eres millonario, no puedes entrar a Fórmula 1. O sea, porque necesitas mucho dinero, o mucho talento, y patrocinios, para poder, eh, hacer este deporte. Y me gustó un chingo, muchísimo. Suena muy interesante. De hecho, todo el, todo el tema de la Fórmula 1, siempre es como apasionante. Creo que, desde que vi la película de Ford contra Ferrari, ahí te das cuenta, ¿no? de, de lo interesante que puede llegar a ser la, las carreras de autos. A mí me llama la atención. Y es que, claro, porque desde que, lo ves como, se hace bastante sencillo, pero, en realidad, no lo es. A mí me llama la atención del dinero, de cómo mucho, cómo dices, que en México, creo que solo hay uno, o eran muy contados los corredores, porque justamente, los niños que quieren ser corredores, necesitan un montón de dinero, desde que practican en los podcast, hasta que van subiendo y subiendo a, hasta la Fórmula 1, que es muchísimo dinero. Sí, sí, exactamente. O sea, ahí literalmente lo dicen, los, los jefes de mecánicos, todos los dicen. O sea, es como de, si quieres entrar a este negocio, necesitas mucho dinero, o familia, que ya esté en el negocio, o, eh, tener patrocinio social de México, no tiene, o sea, sí tiene dinero, tiene bastante dinero, el, el corredor, pero, lo patrocina este, ¿cómo se llama este vato? Eh, el, eh, Carlos Slim, con Telmex y todo el asunto, ¿no? Entonces, pues, ahí es donde le meten dinero, en realidad. Sí. Está muy interesante. Sí, sí, sí. Pues yo vi esa, eh, si quieres, hablamos de otra cosa que hayas visto, Migue, y ahorita, eh, la siguiente, hablamos de Soul, así, explícito. Va, muy bien, me parece bien. Pues, esta semana, estuve viendo la, estuve haciendo un repaso, de la filmografía de Tarantino, y, estaba viendo, volví a ver la película de, Django, desencadenado, y entonces, me dieron ganas de empezar a ver western, y empecé a ver varias películas de western que están disponibles en Netflix, y algunas que no lo están. y de todas las que más me, me llamaron la atención es, es este, la de Dollar Bucato, de Clint Eastwood, que es un espécie western bastante antiguo, pero que tiene muchas similitudes con la película de Django desencadenado. Entonces, siento que el género western es un género que nos falta como explorar, siento que la gente en México no ve suficientes películas de vaqueros, por cierto, que hay buenas películas de vaqueros mexicanas, son pocas, pero, pero hay buenas películas mexicanas de western, y, es un género que yo creo que podríamos seguir explorando, aunque ya sea un género en desuso. Dicen que en algún momento las películas de vaqueros llegaron a ser como las películas de hoy en día de superhéroes, ¿no? Que acaparaban las taquillas, y eso es lo que vemos hoy con las películas de superhéroes, pero hubo una época donde las películas de vaqueros o los westerns eran lo que acaparaban las taquillas, y con Django desencadenado, Tarantino mostró una forma de hacer un western actual, y bastante divertido, que por ahí vi una noticia que uno de los proyectos de Tarantino es que una de sus últimas películas, o si no es que la última, porque él quiere hacer nada más diez películas, es hacer un crossover entre Django desencadenado y el personaje del zorro, lo cual estaría genial, porque creo que sí empatan muy bien, ¿no? un vaquero del oeste negro contra el zorro, que es un personaje hispano. Estaría muy interesante, pero bueno, no se sabe si vamos a ver hecho realidad ese proyecto, porque aparentemente Tarantino tiene la intención de hacer Kill Bill parte 3. Sí. Pero, entonces, estamos hablando de Django, o sea, ¿viste varias de western? Pero estamos hablando específico de Django. Sí, claro, vi varias películas de western, pero la que más me gustó, de las que vi, fue Django y Un Dólar Bucato, y Un Dólar Bucato se me hizo muy similar a Django, aunque obviamente Django es nueva, y Un Dólar Bucato ya es vieja. Lo interesante es eso, que quería comentar que Tarantino en algún momento tiene pensado hacer ese crossover, y de ser realidad, pues yo creo que estaría genial, o sea, las películas de Antonio Banderas del zorro nunca me parecieron fantásticas, o sea, nunca me encantaron, pero tampoco son malas películas, de hecho son bastante entretenidas, y el personaje del zorro como tal es muy interesante, solamente que no es contemporáneo de Django, sin embargo, podrían hacer un crossover y estaría súper interesante. Sí, sí, la verdad sí, y creo que sí van en época, nada más que pues cambia el lugar, en realidad, o sea, Django es en Estados Unidos, y la otra vez en México, en ese sentido, o bueno, en Nuevo México, en realidad, sí, 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 es cierto, este, Django es de Mississippi, o sea, ocurre en Mississippi, y el zorro, tengo entendido, ocurre en lo que sería hoy Tijuana, y en lo que hoy conocemos como Nuevo México, pero que en algún momento le perteneció a México, el zorro es ligeramente más antigua que Django, pero podrían hacer un crossover y estaría fantástico. Sí, cool, cool, a mí Django es de mis favoritas, ¿de? Más dos, la que más me gusta de Western es Los Ocho Más Odiados, que son todas estas personas, sí, a mí también me encanta, en el invierno, en la casa, por la tormenta, sí, creo que me gusta más, incluso, sí, por todo el tema de los diálogos, y toda la historia que se va formando, y las acciones que se van formando dentro de la casa, y cómo termina la película, que termina como todas las películas de Tarantino, pero se me hizo mucho más interesante, bueno, no interesante, me gustó más, este, Los Ocho Más Odiados, a mí. Sí, yo siento, son muy, ay, es que no, 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 son muy diferentes, o sea, Los Ocho Más Odiados, quieras o no, Django es un poquito más de acción, que Los Ocho Más Odiados, Los Ocho Más Odiados son muchísimo más, o sea, todo pasa, con respecto al guión, y a los diálogos que hay, en realidad, y Django, sí, es mucho la acción que hay, o sea, mucho el, el sentido de redención del mismo personaje de Django, ¿no? que, que este, no me acuerdo quién lo interpreta, ahorita te digo, ¿cómo se llama el actor? Este Jamie Fox, Fox, este, sí, Jamie Fox, es el mismo de Soul, es el que nos va a dar entrada ahorita a Soul, sí, pero bueno, pero bueno, el chiste es que, eh, Cuentin Tarantino, a mí, yo creo que Django es mi favorita, compara, y la segunda favorita es Los Ocho Más Odiados, probablemente, de ahí ya, eh, Pulp Fiction probablemente, y Kill Bill, y hasta el final, la nueva, la última, este, ¿cómo se va? Hollywood, la de, era de una vez, Once Upon a Time, eh, pero Django es mi favorita, y más que nada por la actuación de Leonardo DiCaprio, y de Jamie Fox, o sea, Leonardo DiCaprio me encanta, como es un maldito racista, eh, amante de la violencia, en, en la película, y este Jamie Fox, que es Django, eh, me encanta, me encanta igual, como es un negro fuerte, o sea, es una persona fuerte, tanto en espíritu, como en, como en, como fuerza física, y aún así, tuvo que pasar por mucho, para descubrir su fortaleza, ¿no? o sea, eso me gusta un buen, a mí me gusta más el personaje del dentista, que no me acuerdo cómo se llama, este, Christopher Walls, se llama el, ah, andale, el, se llama Christopher Walls, Dr. King, ese, ese es de mis diseñados favoritos, pero aún me gusta más el villano, que es en, ¿cómo se llama? Bastardos sin Gloria, me gusta mucho más ese villano, ah, bueno, es que nada que ver, si no, 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 nada que ver, si no es buenísimo, en esa, pero bueno, este, este, Jamie Foxx, nos va a dar entrada a Soul, porque él hace la voz del personaje principal, el Soul, en inglés, y, hay que hablar, si no han visto Soul, no sé si nos están viendo, me imagino que sí, o bueno, si nos ven después, o si nos escuchan en Spotify, Netflix, o Netflix, en Spotify, Evox, en Spreaker, eh, vamos a hablar de Soul, con Spoilers, ya los tres la vimos, eh, a mí me encantó la película, la tuve que ver, varias cosas más, tuve que buscar como bien, su análisis, porque está muy complicada, definitivamente no es una película infantil, definitivamente, y, eh, o sea, sí es familiar, súper familiar, no, no pasa nada malo, en realidad, pero un niño, no, no creo que le agrade, a más que, más que lo visual, o sea, más que lo, pues completamente lo visual, simplemente, no, la historia que tiene con el gato, toda esa, toda esa parte donde empieza, la diversión, la comedia, para esa, para el público infantil, vaya, para los niños, sí, sí, pero en realidad la tesis, es una tesis muy madura, es una tesis muy fuerte, muy, muy densa, y no solo tiene una tesis, tiene muchas, y tiene mucho de qué hablar, en verdad, entonces, antes de hablar con spoilers, ¿qué les pareció? ¿Quién empieza? ¿Puedo yo empezar? Sí, sí, dale. Ah, bueno, yo, yo la vi, y sinceramente, yo sentí que fui con una expectativa demasiado alta, o quizás, yo esperaba algo diferente, no me decepcionó, o sea, me gustó mucho, pero, me dejó pensando, o sea, me, no puedo decir, me encantó, porque, porque estaría mintiéndoles, o sea, en cierta parte, sí, me desilusionó algunas cosas, pero me parece una buena película, creo que, hay algo que admirarle, y es el hecho de que, a diferencia de Inside Out, o de Coco, que son películas que apelan mucho a la emotividad del espectador, esta de Soul, es más cerebral, es más reflexiva, te invita a pensar, no te invita a llorar, no te invita a sentir, y por ese lado, pues, me gustó, pero, también siento que hay una diferencia entre la mitad de la película, la primera mitad, que es bastante, bastante profunda y complicada, y después, como que de la mitad al final, se vuelve una película un poco más convencional, y empieza a repetir clichés, de otras películas de Pixar. Sí. Creo que César se fue, ¿verdad? ¿Se desconectó? Creo que a mí se me trabó. ¿Cómo? Creo que sí se me trabó. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Perdón, 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 no sé qué pedo, no sé qué pasó. Creo que no estoy seguro. Sí, sí, me sacó completamente del stream. O sea, tuve que volver a entrar a la página. Ahora sí, ¿quién estaba hablando? Ah, sí, yo estaba hablando. Vale, va. A mí también pasó lo que dijo Miguel, no tenía acostumbrados con películas como Wall-E, que la primera secuencia de Wall-E con la cucaracha, es muy bonita y se me hace lo mejor de la película, igual con Up, los primeros minutos de la película, la historia que nos cuenta, es muy bonita, es lo que verdaderamente te hace llorar de la película de Up. En Soul pasa lo mismo y también a mí me perdió a la mitad. Cuando aparece el gato, a mí me perdió, pero me recuperó cuando va al, cuando va a la peluquería y cuando va a la peluquería con su mamá. Ahí entiendo el sentido de, ok, el gato es un recurso, pero no se pierde tanto como en otras películas. Sí. Sí, entiendo, entiendo por completo. Yo, sí, pienso lo mismo, el inicio está impresionante, o sea, el inicio está súper bien, pero súper, los primeros 20 minutos tal vez, hasta, hasta, como dices, hasta cuando regresa, este, y no sé si les pasó a ustedes que el personaje principal les cayó mal. O sea, a mí me cayó súper mal el personaje principal, pero es el chiste, creo, o sea, creo que es el punto que, que sea, que digas, ah, es que este güey, qué, o sea, está siendo súper nefasto, súper egocéntrico, y creo que es el punto, ¿no? En este sentido. Lo que pasa es que yo, bueno, a ver, dale tú, dale tú. Yo pienso que Joe, Joe personifica a la, a la idealización, ¿no? Como que, como que Joe es la filosofía de, voy a cumplir mis metas, el protagonista, únicamente cree que su vida se basa en sus metas, en la, en la meta de ser un gran artista de jazz. Pero en el, en el caso del personaje de 22, que es el alma nueva, pues es bastante diferente, porque es la personificación de, del pesimismo, o sea, es, es un alma que no siente pasión por nada, por absolutamente nada, hasta que obviamente ya lo vive en el cuerpo de Joe. Y entonces la película, la misma película, tiene una tesis de, la vida no se basa en cumplir tus metas, sino en, en vivirla, en vivir la vida. Y es como la tecnología del Tíbet, o la del, o la del budismo, que es muy de, el flow, ¿sabes? De fluir con la vida. Cosa que, bueno, para mucha gente va a parecer un pensamiento mediocre, porque consideran que, bueno, las metas y los objetivos, sí son importantes, para darle significado a nuestra vida. Pero por otro lado, habrá gente que diga, oye, por un, no estaría mal disfrutar de las pequeñas cosas, como el sabor de una pizza, o el placer que te da, a un atardecer toleado. Yo creo que, la película en ese aspecto, sí funciona, porque a mí, por lo menos, me hizo pensar, me hizo reflexionar, acerca de, de todo lo que propone. Pero, es verdad lo que dice Chora, hay un recurso, que se ha ocupado en otras películas de Pixar, como Monster Sink, o como Ratatouille, que es el hecho de cambiar cuerpos, ¿no? Como lo que pasaba con, Linguini, y Remi, que todo el tiempo, tenían que intercambiar roles, ¿no? Porque uno tenía el talento, pero el otro tenía el cuerpo. Entonces, tenían que estar intercambiándose. Y aquí pasa algo similar, entre el gato y Joe. Yo creo que, ahí la película, sí se vuelve mucho más convencional. Pero bueno, al final, es una buena película. Yo creo que el final, también, creo que es bastante, bastante convencional. se vuelve un final que a mí me hubiera gustado que fuera más realista, ¿sabes? Sí. Como por ejemplo, terminar con el tema de la muerte. Pero no, se vuelve un final bastante feliz. Sí, yo pensé lo mismo al final. Dije, ok, me hubiera gustado que sí se hubiera ido. O sea, que esta alma ya hubiera aceptado su final, probablemente. y que el alma nueva, que es la de 22, pues ya pudiera vivir su transcurso, ¿no? O sea, el tener padres, el, que por cierto, bueno, este es un dato bien, bien divertido. ¿Vieron a dónde apuntó el alma nueva? A Europa. Hubiera apuntado a África o a América Latina o a lugares así bien tercermundistas y culeros. No, 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 otra cosa hubiera sido. No, no, pero bueno, el punto es que a mí me gustó, se me hizo muy convencional, pero me gustaron, me gustó el tema de el sentirse en el espacio astral hasta cierto punto. O sea, esta película toca mucho ese tema del espacio astral y de los, y de las almas perdidas o de los, de los entes oscuros. Este, no, no pude dejar de pensar en, en todas las personas que piensan, que han o consumido DMT o, o este, o consumido salvia o esas madres, este, que, que algunos son rituales meramente, eh, indígenas, es, y no pude dejar de pensar en todas las escenas donde están en el espacio que están las almas en su concentración máxima, se podría decir, ya sea los equipos en su deporte, ya sea los músicos, ya sea los bailando, ya sea el vato haciendo su malabares, que él estaba en paz pura con su ser, este, que ese personaje me encantó por completo, en, en ambos mundos me encantó ese personaje, eh, y no pude dejar de pensar en eso, o sea, a qué se refería el, el, el director que es este, Peter, Peter, a qué se refería con ese espacio, o sea, si se refería a un espacio literalmente astral en el cual un ser físico puede viajar con la concentración o la meditación o, o, o relacionados o, pues, drogas, algún, que algunos, pues, han, ha habido testimonios de personas que dicen eso, o se refería a un espacio un poco más mental, ¿no? Un poco más interno en este sentido, ¿no? Me dejó mucho esa duda, mucho. Yo creo que sí se refería a las personas, ¿no? Sí, yo también pensé lo mismo porque dije, esta madre es súper igual a lo que la gente cuenta, o sea, yo he visto documentales o he leído cosas sobre personas que viajan con salvia o con DMT o con HTDMT o todas estas drogas o con peyote, por ejemplo, y es lo que cuentan, o sea, es lo que dicen, mi alma se salió de mi cuerpo, mi cuerpo se quedó aquí, yo pude viajar y veía almas negras que son almas perdidas, básicamente, y si les hablas, te persiguen y te puedes quedar en ellas, o sea, te pueden consumir y justamente es lo que pasa en la película, entonces, no sé, me dejó pensando mucho, por eso, cuando vi esa escena dije, güey, esto no es para niños, o sea, esto sí está bien, o sea, está padre, está muy visual, la película es súper visual, los colores, los, las, los, 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 es que si se dan cuenta no hay movimientos de cámara rápidos, siempre son estáticos, entonces, el movimiento está en los colores y en los personajes como tal, y eso me agradó mucho, muchísimo, no sé, es una peli que me gusta mucho y siento que va a ir directo a Óscares. Ojalá. yo no había pensado lo de las, las estancias y este espacio que habías dicho, pero también podría ser muy parecido a lo que podría ser la Ayahuasca y ese ritual que se hace que muchas personas que se conectan o que, o que luchan con ellos mismos o con cosas que lo vienen arrastrando desde cuando y probablemente es lo que pudo haber pasado con, con este loco que estaba ahí, que todo el tiempo estaba ahí y se la pasaba chido. Ándale, ándale, sí, él estaba como tan paz con su ser y consigo mismo y tan feliz con lo que hacía que estaba todo el tiempo ahí, o sea, se la vivía ahí, ¿no? Básicamente. Entonces, eso, eso es lo que pasa un poco y, y, y es lo que pasa al principio, ¿no? Cuando él está conectado con su ser y está tocando el piano y ni siquiera pone atención a lo demás que está a su alrededor, no estaba conectado en sí o, o lo que le pasa a la chava, ¿no? A la, a la, a la trompetista o, o a los equipos, o sea, pasa en todo en realidad, puede pasar en meditación, puede pasar en, en, en una lectura. Si estás concentrado en tu lectura, y creo que es algo así, o sea, está, está muy cabrón y creo que es un tema que me gusta. Ajá. En la película le llaman The Zone, ¿no? Ajá, The Zone, ándale. Ajá, la zona, exactamente. Es interesante porque yo pensaba que cuando hablaban de, de Soul, decía, bueno, ok, cuando te mueres, entonces tu alma va a otro plano existencial, pero en la película de Coco de Pixar también habían abordado el tema de la muerte, ¿no? Lo unían un poco con el tema de la música y con la tradición del Día de Muertos, pero creo que llego a la conclusión de que alma y espíritu son dos cosas distintas, que en Coco se explora más el tema del espíritu y de cómo vives en la memoria de otros, mientras que acá el alma es algo más ambiguo, porque tú puedes seguir vivo y aparentemente tu alma, como lo dices en el, mucha gente que lo ha vivido en viajes astrales puede estar en otro lugar, en otra existencia y tu vida terrenal puede seguir vivo y seguir consciente entre comillas, pero tu alma en otro plano. Entonces, creo que acá la película sí se explora mucho con el tema del don, porque obviamente Joe tiene un don, pero también con el tema de las drogas y con el tema de la meditación, que muy bajita la mano el personaje que hace de, bueno, el que va en el barco y va ayudando a las almas que están perdidas, es una especie como de, como de hippie, como si estuviera en un viaje todo el tiempo y obviamente que tú no lo puedes separar de las sustancias. Sí, exactamente, exactamente, o sea, es lo que yo pensé cuando lo vi, dije, este güey es un hippie, desde que se ve el barco, el barco viene con banderas de los sesentas y tú dices, güey, este vato está en el viaje todo el tiempo, pero no solo eso, o sea, por ejemplo, cuando platica con el barbero, que es una de las mejores escenas, que el personaje principal, que es Jamie Foxx, que está en el cuerpo del gato en este momento, se da cuenta que en realidad pues no tiene sentido su vida porque nunca conoció a uno de sus amigos, nunca conoció nada de él, solo hablaban de jazz y qué puta hueva también suele hablar de lo mismo todo el tiempo, ¿no? Y se dio cuenta que 22 tenía todo lo contrario, le importaba la vida de los demás y el barbero estaba en paz igual consigo mismo porque le dice, oh, perdón, nunca conseguiste tu objetivo, que era, no me acuerdo qué era, creo que era, ándale, ajá, dice, nunca conseguiste tu objetivo, y le dice, no, pero yo no vivo triste, yo estoy feliz aquí, o sea, y hago más bello a las personas y madres así, O sea, como que, él igual estaba en su estado emocional o en su estado pues espiritual hasta cierto punto pues en paz, ¿no? Y como dices, Coco y Soul no tocan el mismo tema, Coco es más como de el recuerdo que te tienen las personas vivas, de el recuerdo que tuvieron de ti vivo, pero el alma como tal, pues de hecho lo vemos en los primeros, en las primeras escenas ya estaba formada desde antes de llegar al cuerpo, ¿no? Entonces es algo diferente. Y de hecho se conecta mucho con el layout. Bácila. Una de las partes que acabas de decir que es la de la barbería es muy interesante porque cuando, porque hay una serie que se llama Dentro de Pixar o Detrás de Pixar o Detrás de Pixar Ándale, y el primer capítulo justamente hablan de Soul, del escritor que trabajó en esta película que es afroamericano y él decía que para poder representar a Joe como un verdadero afroamericano tenía que haber ciertas cosas y una de esas cosas fue la barbería que si nos damos cuenta en la barbería solamente hay personas afroamericanas, solamente hay personas de color. Sí, claro. Y es lo que él decía porque como él es una persona de color, decía esta parte nos representa a nosotros y decidió tomar eso para la película y también es una de las mejores escenas porque en la animación se ve cada detalle y se ve el cabello de cada una de las personas con diferente textura de diferente forma y no, está muy loco esta parte. Sí, sí, sí. En cuanto a animación es una joya esta película. O sea, es una animación que no se había visto en otras películas más que tal vez Story Story 4 pero aún así está muy cabrona la animación. Muy, muy buena. Muy bonita. Y tienes razón, no tiene bordes. No. Sí, no, no tiene bordes. Se van difuminando con el contorno y eso está muy cool. Pues sí, yo básicamente espero que Soul gane mejor película animada aunque es que este año también no es como que hayan salido muchas cosas. un poco cabrón y estoy casi seguro lo apostaría que la van a nominar a mejor película del año. Sí. Pues si la nominaron tendría todo para ganar. Sí, sí, la verdad sí. Ves que a los Oscars les encanta premiar lo políticamente correcto y pues esta película no solamente es buena en lo que propone sino que también hablan en este caso Los Negros. Sí, sí, sí. Por completo. Al final esto a la Academia le encanta. Sí, sí, sí. O sea, yo digo que sí va a estar nominada. ¿Quién sabe si gane? ¿Quién sabe si gane? Dicen que Mark esta peli de David Stinscher de Netflix es igual está pegando muy cabrón para nominaciones y algunas de Amazon creo que se llama Mark. Ahorita te digo cómo es la película pero no sé si sí se llama así. Sí, la película se llama Mark. Espera, no estoy seguro si sí es eso. O Mank. Mank, Mank, se llama Mank. Ajá. Sí, sí es de David Fincher. La dirigió David Fincher y el guión lo hizo su papá de David Fincher. Entonces, yo no la he visto. Me ha dado hueva porque es en blanco y negro. Es sobre los años de la época dorada del cine en Estados Unidos. Dicen que está muy buena. Es justamente sobre que es basada se podría decir en el que escribió la película de este ay, ¿cómo se llama esta película? El ciudadano Kane. Este, se supone que es Andale. Se supone que es sobre eso. La están pintando para ser la mejor película del año. ¿Quién sabe? No la he visto. Y salió hace unas tres semanas en Netflix. Pero la verdad, como es una peli que se le tiene que poner atención, dicen, pues no, no he podido verla. La voy a ver. Igual. Va. Pues ya, pues solo. Yo, no sé, me encantó. A mí sí me gustó mucho y más que nada por el tema. O sea, por los temas que trata. Muchos temas. Entonces. ¿Qué les parece el diseño del mundo astral? ¿El qué? ¿Qué les pareció el diseño del mundo de las almas? Ah, del mundo. Está muy bonito. Ok. Cumple con su objetivo por completo. Mira, la línea donde van al otro lado, se podría decir, donde ya murieron, está cabrona. O sea, te da ansiedad, pero también te da paz al mismo tiempo. Y el mundo de las almas nuevas es súper tierno, es súper, o sea, es todo esponjoso, es todo kawaii, y está bien. Es eso, justamente son almas nuevas. Y el mundo de las almas perdidas es todo lo contrario. Entonces, es como un desierto, ¿no? Es este, como si estuviera desolado por completo, como si no hubiera vida alguna. y cumple, cumple por completo. Los tres escenarios de las almas, mis respetos. A mí se me, como les decía, hace ocho días me hacía absurdo que gente se ofendiera por eso, porque el mundo donde las almas se van era muy, muy subjetivo. Nada más era una luz intensa y una zona muy oscura, entonces por eso es demasiado absurdo que gente se ofendiera. Se ofendiera. Porque es muy subjetivo, le puedes dar sus creencias o lo que tú pienses. Cualquier significado. Ajá, y lo haces, pero el mundo de las almas nuevas es cualquiera más adulto. Está muy tierno y cumple, porque al final son pequeñas, como bebés o niños que están por ahí jugando. Sí, sí, por completo. A mi parecer todo es como muy abstracto, ¿no? Porque las criaturas que cuidan a las almas se parecen mucho a las figuras que pintaba Picasso. O sea, se ve todo extraño, todo es demasiado abstracto, no tiene forma. De hecho, el que persigue a Joe en la Tierra para traerlo de nuevo, ¿qué forma tiene? Es como un inspector, pero es bastante abstracto su forma, no lo puedo describir. Eso se me hizo muy interesante. Pero siento que sí, se conecta con Inside Out, ¿no? ¿Se acuerdan de Inside Out cuando Alegría va al centro de control y saca unos documentos y a tristeza le pregunta ¿de dónde vienen esos documentos? que ella le dice no, son los manuales, los instructivos, no sé de dónde me los manden, pero vienen con la mente. Como si, y se asemeja mucho a los archivos que aparecen en Soul, donde el inspector busca el expediente de Joe. ¿no? Entonces, de alguna manera, la mente, las emociones, tienen mucho que ver con cómo el alma fue estructurada en el gran más allá, ¿no? Sí, sí, yo también pensé lo mismo, lo mismito pensé. Y, es que hay muchas cosas, o sea, por ejemplo, cuando vi la primera escena, bueno, de las primeras escenas que son, cuando ya llega que está muerto y se ve la pared blanca, el cuadrado blanco y la línea, yo dije, güey, yo quiero ese cuadro. O sea, un cuadro así en mi habitación, a su madre, me va a hacer reflexionar todos los días. Entonces, esa escena me encantó y otra escena que me gustó un chingo es la combinación de animación 2D, justamente cuando él está cayendo, esa, esa, eso me encantó. Y, algo que quería comentarles, este tipo de animación yo creo que va a ser el siguiente plano en animación, o sea, ahorita ya llegamos a animación hiperrealista con esta, El Rey León 2, que es un tipo de animación muy aceptable, a mí no me gusta, pero muy aceptable, y yo creo que la animación psicodélica va a ser la siguiente en el plano del cine. ¿Qué es este tipo de animación? Sí, más abstracto, ¿no? Más impresionista. Ándale, mucho más impresionista, mucho más de forma, mucho más de teoría de composición de imagen, pero no solo la teoría básica del cine, sino una teoría de mucho más tipo, es que como que podría ser, como tipo Fear of Loaded en Las Vegas, o como tipo Desjointed, o como tipo, ¿qué otra cosa hemos visto así? Es que hay muchas cosas así, pero son como poquitas, y yo creo que ahorita como Pixar puso esto, va a dar el vuelte hacia eso, hacia ese tipo de animación. Pero bueno, pues está, está cabrón. Qué mal que no la vimos en cines, ojalá y en algún punto la podamos ver en cines, porque valdría mucho la pena, la verdad. Pues ya terminamos con Soul. Ya no hay nada que decir. Pues no, solamente si si te llegas a meter bien en la película y a conectar con el mensaje, pues no te das cuenta de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el alma del gato se supone que fue el más allá y después regresó? O, ¿por qué cosas como ¿por qué ciertos gustos en la zona de las almas si se pueden? Por ejemplo, el tacto no se puede, pero el oído sí se puede. Ah, por ejemplo, ok. O cosas como si los entes estos monstruos eran los seres más poderosos o las cosas más avanzadas de la Tierra, ¿cómo no sabían que Joe no era Joe, sino pensaron que era el doctor no sé qué? Sí, 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 claro. ¿Cómo no sabían su problema? Sí, o sea, sí. ¿Y cómo no sabían que después se fueron a la Tierra y cosas así? Si te metes y viene la película, pues no te das cuenta de eso, pero... Sí, ajá, tiene algunos fallitos por ahí, sí. Tiene varios huecos argumentales, pero lo del gato es una teoría, dicen que es porque los gatos tienen siete vidas, bueno, la última semana. Yo pensé eso igual. El alma del primer gato que vemos que va con un color distinto a las demás almas porque lleva varios colores, no es azulito como las demás, pues es a lo mejor un alma de las siete que tiene el gato. Por eso cuando 22 regresa al... Bueno, los dos, tanto Joe como 22 regresan al otro plano, el gato sigue vivo. Sí. Yo también pensé lo mismo, dije, ah, bueno, el gato tiene siete vidas, se llevó una de sus vidas, ¿no? Pero sí, tiene huecos argumentales. Yo también pensé lo mismo en el sentido de, ajá, y cómo estos güeyes que son los que controlan el mundo de las almas no saben que él, pues no era esa persona o no era esa alba en específico, ¿no? Se supone que eran uno mismo, todos, ¿no? O sea, se supone que todos los, las lucecitas, que no me acuerdo, tienen un nombre en específico, creo que... Jerry. Jerry. Todos los Jerry's son uno mismo, se supone que es energía pura, pero, pues, sí, sí tiene sus huequillos, aunque, pues sí, si te metes en la película no lo notas, la verdad. Pues cool, 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 cool. ¿Alguien pudo ver Wonder Woman? ¿Viste Wonder Woman, Miguel? No, no la pude ver, pero lo haré en la... Yo vi puros resúmenes y reseña. No, pues si quieren, si la van a ver o si no, no pasa nada, si la ven en la semana no pasa nada. Si quieres, mejor habla tú, porque lo que pude ver es que no está muy buena. Es que Wonder Woman 1 era acción con poquito romance, ¿no? O sea, con poquito romance de esta Diane con el vato que no me acuerdo cómo se llama. Y Wonder Woman 2 que es 1984 es romance con esto de acción. Entonces, ahí es donde choca. La primera escena es una joya que se liberó, por cierto, HBO la liberó en internet, la puede encontrar en Full HD en YouTube. Es la escena donde es niña Diane y es una joya. La verdad, eso está muy chingón, muy, muy bueno. Pero de ahí para arriba está muy, muy, o sea, cae mucho, muchísimo. Y ni siquiera la acabé de ver. O sea, la estaba viendo hace rato, antes de empezar este stream, la estábamos viendo y íbamos en el minuto una hora, no sé, una hora 30, una hora 40, por ahí, y yo ya estaba como de no mames, ya que se acabe porque está de hueva. Entonces, si quieren verla, o sea, también no está mal. Es Wonder Woman al final de cuentas. Estás viendo a esta Gael Gadot y pues estás viendo la acción que tiene con su lazo y esas madres, pero siento que está muy mágica. O sea, siento que está muy de, ah, pues pasaron las cosas porque sí, y ya. Y no sé, eso no me agrada. ¿Y es la misma directora de la primera? Sí, sí es la misma directora. Lo que no sé si sea el mismo, la misma guionista, pero el director es la misma. Guau. Qué lamentable. Y cambia mucho, o sea, la verdad, sí, sí, es lamentable. Cambia mucho, es la directora de Patty Jenkins, es la mismita de la primera. Este, y, y sí cambia. Lo que me gustó es que sale Pedro Pascal como el villano, este, el que le hace de Mandalorian, y, pues el villano me cae bien. Es un poco una personificación de los multimillonarios de Estados Unidos y de Europa. Un poco burla de Donald Trump, pero, pues, no, o sea, no es nada extraordinario al final de cuentas. No la he terminado de ver, tal vez el último, el último giro de la película me dé todo lo bueno, ¿no? Pero, a ver qué. Creo que iba a decir algo, Chora. No lo sé. Ah, no, nada más de la primera secuencia de que había visto que, del que había compuesto la música era Hans Zimmer. Ah, Justamente se complementaba muy bien con esa escena. Sí. Sí, la verdad, la primera secuencia está muy buena. Toda la primera escena, muy buena. Sí, empieza muy bien la película. Pero ya desde ahí la película tiene como un hueco, ¿no? Porque, bueno, yo en los trailers vi que presentaban a, ahora sí que al personaje de Mujer Maravilla de Chiquita como una guerrera, pero en la primera película la mamá, de que es la jefa de las Amazonas, le prohíbe a ella entrenar y pelear. Entonces, no tiene mucho sentido que la muestren peleando si en la primera nos habían dicho que de niña ella no entrenaba, así que la entrenaron hasta ya más grandecita. Sí, desde ahí ya como que hay un hueco, ¿no? Como que hay una desconexión con la primera muy brutal y muy fuerte que dices, ¿cómo es que no se dieron cuenta ni los directores, ni, bueno, ni la directora, ni el guionista, ni el productor, ¿no? Y la audiencia, sí. es lamentable. Lo triste es que la primera película de Mujer Maravilla era de lo poco bien hecho que había producido DC. O sea, porque realmente las demás películas todas son deficientes, todas. Solamente podría yo rescatar lo que es Aquaman, ¿no? La Mujer Maravilla, la primera entrega, y, y bueno, la trilogía que hizo Christopher Nolan de Batman, pero de ahí en fuera es que todo lo demás es muy eficiente. Linterna Verde, la Liga de la Justicia, incluso Batman contra Superman de Zack Snyder es bastante, deja mucho que desear. No sé, no sé para dónde va a desear, pero no va bien. Sí, no, 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 deja mucho que desear Wonder Woman. Yo quería ver mucho Wonder Woman porque la 1 me encantó. Yo dije, ah, mames, es de las mejores películas de superhéroes, pero esta sí, nada que ver. la 1 muy buena, esta no le he acabado, pero pues hasta donde voy, hay muchos mejores. Pero va, hay que hablar de otra cosa. ¿Quién quiere hablar de algo? ¿Qué hora? Como quieran, pues esta semana también vi Euphoria de Zendaya. Ah, es buenísima. Pero algo gracioso que se me hizo es que Zendaya siento que actúa muy parecido en esta y en y en la película de Spider-Man con Tom Holland. Tiene la misma cara, como la misma que tú, todo así de hueva. Aquí lo entiendo porque es una chica drogadicta, pero en en Spider-Man lleva la misma actitud, lleva la misma cara y se me hizo curioso porque ganó un, ¿qué ganó? Un este, eh, ay, un Emmy, ¿no? Un Golden Globes. Ajá, ganó un premio o mejor actriz justamente y se me hizo curioso porque actúa muy parecido en estas dos películas. Digo, en esta serie y en esta película. Pero bueno, Euphoria trata de la adolescencia, aunque estos actores no parecen muy adolescentes que digamos. Pues sí, porque nadie se veía como, como el viejo, no me acuerdo cómo se llama el vato mamado. Bueno, ¿de Euphoria? Ajá. No me acuerdo cómo se llama un vato, pero ese vato no será que tenga 16 años, 18. No. Ay. ¿Uno pelón? No, no, no. Es el que sale en Stand de los Besos. Ah, no, el de los... Sí, 26, por ahí. Lo ponen como de 16 años al güey y tiene... No, o sea, no más. Sí, no, no. Es absurdo que pongan actores muy grandes para series que se tratan de adolescentes. También pasa... Yo nunca vi Elite, pero vi que estaba Dana Paula ahí y Dana Paula en los 16, 18 años. Sí. También sale de la casa de papel ahí. Ese vato tampoco se ve de 18 años. Pero esa serie es muy buena por el tema de los colores y por el tema del productor que fue Drake, creo. Que sí se ve que sea mucho de... Uy, se trabó. Ajá. Yo no he visto Euphoria en lo que se recupera Chora. Mira cómo se quedó así. Mira cómo se quedó así. Se recupera Chora. Tú sí ya la viste, ¿no, amiga? Sí. A mí me encantó la serie, aunque sí coincido con él en que los actores están desfasados. O sea, representan a muchachos de 16, 17 años, pero ya se ven bastante adultos, ¿no? En el caso de la chica, pues es una mujer ya de 24 años y pues siento que ahí sí desconecto bastante con la serie. Hay una escena en particular que a mí me gusta mucho que es cuando Zendaya está en un viaje, bueno, está mejor dicho bajo los efectos... Tiene mucha influencia porque en algunas partes están... Ya está. Esa reincorporó. Pero ya se salió. Como que se le trabó y se volvió a meter. Ok. Y te digo, entonces, hay una escena donde Zendaya está bajo los efectos de un estupefaciente y se mete a un cuarto y entonces empieza a caminar sobre las paredes y sobre el techo y esa escena la filmaron dentro de una recreación de un cuarto, de una habitación y iban dándole vuelta en la vida real, muy similar a lo que hicieron con Inception. Ajá. ¿La escena donde va por el pasillo de la fiesta? Exactamente. Ah, sí. Cool. Muy buena. Cool, cool, cool. Suena muy bien esa escena. ¿Sabes a qué me recordé? Esa escena a Transputting. Ah, sí. Cool. No la he visto, no la he visto. Sé que ganó Golden Glove, ganó y ganó el TLC también por mejor serie, por mejor actriz de drama. Se supone que es la la actriz más joven en ganar ese premio, si no mal recuerdo. Y por lo que vi en algunas críticas, como dice Chora, es la misma actuación que en otras películas, con su cara de huele pedo, ¿no? Un poco. Ajá. En esta serie sí la entiendo y también, pero en la película de Spider-Man no entiendo esa actuación ni esa actitud. Sí, sí. Pues cool, cool. Es una serie de Amazon Prime, pueden encontrarla si quieren Amazon Prime. y pues recomendada. ¿Cuántas temporadas son? Son dos, creo. Cool. Cool, cool, cool. Pues luego, cuando tenga Amazon Prime otra vez, la veré. Ah, no, no, está en Amazon, digo en HBO. Pues, ah, o sea, está en la sección de HBO de Amazon Prime. Ajá, ves que tiene canales y tienes que pagar. Tiene que tratar HBO. Sí. Ah, ok, ok, es de HBO entonces. Ok. Ojalá ya lleve HBO aquí. Pero bueno, pues yo voy a hablar de un anime, voy a hablar súper rápido, le he visto cuatro capítulos, la verdad, pero sí quiero hablar de él porque me pareció muy controversial en su tema, o sea, muy extraño hasta cierto punto en su tema. Se llama The Promised Neverland. Es un anime que pueden ver en Netflix. Solo es una temporada, doce capítulos. Me parece que la segunda temporada sale en este año y es un anime que mucha gente lo describe como Chiquel Little de niños. No, Chiquel Little no, como Poyitos en Fuga de niños porque es sobre un orfanato donde hay niños justamente de seis a once años y es un orfanato donde unos como demonios lo manejaban como granja y cuando tenían la edad suficiente se los mandaban a comer. Entonces, entonces, está cabrón, el tema está muy cabrón, es de terror con suspenso, es un thriller de terror básicamente y es de que estos niños, este personaje principal que está ahí, la chica, se dan cuenta que es esto, que son una granja básicamente, que ellos son la comida y pues quieren sacar a todos los niños de la granja, igualito a Poyitos en Fuga que si fuera uno pues escapa en chinga, pero quiere sacar a todos. Entonces, llevo cuatro episodios y te mantiene así como de wey, los van a cachar, entonces, muy recomendado, si quieren ver algo así como de como de thriller que y también si les gusta el anime, ¿no? Porque si no les gusta el anime, pues no, si es muy anime, muy recomendado, sí, está muy extraño. Suena más fuerte que Poyitos en Fuga. Es que Poyitos en Fuga entiendes, bueno, son pollos, tienen un pollo en su vida, pero quiero que matan a personas para después comerse en la fiesta, en la fiesta de la fiesta. Sí, está cabrón y el primer capítulo hay una escena así de la niñita que se llevaron ese día y esos weyes van y cómo se dan cuenta y la avena así muerta, ¿no? Entonces está cabrón. Sí, sí, es bastante creepy, bastante, bastante creepy y lo encuentran en Netflix. ¿O gringa? No, 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 es japonesa. Bueno, es animación japonesa, pero se supone que están en Europa. Ok. Sí, porque como que su cultura es así. Los gringos quieren hacer anime y rara vez les sale bien y cuando los japoneses hablan de una cultura diferente con anime les sale muy bien. Sí, sí, la verdad, sí, sí, entonces está chido, o sea, es básicamente de eso y no sé, está muy creepy, sí, sí te mantiene como a raya, como de ay, qué chicas va a pasar porque pues lo peor es que ellos no saben, o sea, no saben que son una granja, ¿no? Y la que los cuida todos la querían un chingo y la abrazaban y así, Entonces está, está cabrón. está muy creepy. El otro día vi la noticia de que Netflix quería incorporar más animes y uno de ellos era el de Monster, de, es un anime fantástico de, de un médico que no puede salvar a un niño y que tiene que decidir entre si salvar a un niño o salvar al alcalde de la ciudad y luego vemos la historia de un asesino en serie, pero es un anime fantástico que si lo hicieran película quedaría genial y quería entregar otro tipo de animes pero siento que la gente en Netflix casi no ve animes y es muy triste yo siento que es porque no hay demasiado repertorio supongo. ¿Es este el que dices? Sí. Cool, no lo he visto, se ve viejo, se ve bueno, suena bien por como lo cuentas suena bien, no lo he visto, lo voy a buscar. Es un thriller muy al estilo de las películas de David Fincher pero con anime y muy bien hecho la verdad. Cool, cool, cool. Sí, se supone que Netflix va a subir más anime porque quieren hacerle competencia a Crunchyroll que es una plataforma completamente de anime pero aquí en México hay como ¿qué será? Como 30 series pone tú de anime y con películas y todo como 30 en general y en Japón ahí sí dicen que Netflix con el anime están así a todo todo es anime básicamente entonces probablemente probablemente lo hagan cada vez tiene un poco más de gente que lo ve aunque sí pues sigue habiendo mucha gente que piensa que el anime simplemente es Dragon Ball o cosas así o Naruto o Naruto que sí son buenas son anime pero no solo es eso hay series muy maduras muy maduras sí sí hay series muy maduras y solamente es la animación pero bueno esa serie está en Netflix pueden verla son 12 capítulos o se la echan en chinga de hecho yo llevo 4 capítulos y tal vez hoy vea más porque sí está muy chingada y ya es mi última recomendación del día vas Miguel pues yo también sería la última recomendación porque realmente no vi no vi mucho solamente yo vi Soul cool 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 no está súper bien súper bien Soul ya se llevó toda la hora de lo que llevamos de hecho ya llevamos una hora dos recuerden que pueden compartir este podcast en cualquier lado básicamente somos los tres matos hablando sobre cine series o videojuegos durante la semana lo que hemos visto y lo que ha salido y pues estamos haciendo más cosillas este puedes encontrarnos en en qué nos pueden encontrar youtube ebooks speaker me parece que también en spotify estamos a ver si me puedes pasar la liga de spotify no Shora para que lo lo comparta y en pues creo que nada más en youtube es donde estamos subiendo el video como tal ahorita en los demás solamente es el audio y pues ya esto es un podcast este se fue el capítulo 17 si no mal recuerdo muchas gracias por escucharnos y ya despídense si quieren bye nos vemos la semana que viene va va bye chau chau